Bienvenidos a Versadilles Sports En una carrera infartante, el piloto de Red Bull Max Verstappen ganó la carrera y el título de la Fórmula 1 en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi Verstappen, que estuvo por detrás de Hamilton toda la carrera aprovechó un safety car por un choque de otro auto en las últimas vueltas El auto de seguridad se retiró en la última vuelta y con el suspiro Verstappen le arrebató la primera posición al piloto británico Gran parte del título de Verstappen también es gracias al piloto mexicano de Red Bull Sergio Checo Pérez quien tenía el podio asegurado pero quedó fuera de carrera faltando dos vueltas por problemas mecánicos Checo Pérez en una batalla con Hamilton logró que Verstappen recortara en más de 5 segundos y volviera a la pelea con Hamilton En ese momento de la carrera los ojos del mundo estaban puestos sobre el piloto mexicano quien le hacía la vida imposible al piloto de Mercedes para que no ampliara la ventaja sobre Verstappen Su mismo compañero lo catalogó de leyenda a Checo Pérez por la pelea que sostuvo con Hamilton pero ¿cómo reaccionaron los medios europeos a la pelea de Hamilton con el Checo Pérez? El diario español Astituló Hamilton adelanta a Pérez pero este le devuelve con el DRS No puede con el mexicano, le está tapando todos los huecos Además, el medio español resalta las palabras de Verstappen por radio Checo es una leyenda, impresionante lo que ha hecho el Checo Pérez Por su parte, la Gaceta del Sport Italia comentó Checo es una leyenda, dijo el equipo de radio de Verstappen para realzar la pelea del compañero de equipo que mantuvo a Hamilton atrás y permitió a Max cerrar la brecha Asimismo, desde Francia, el diario L'Equipe titulaba Pérez permite que Verstappen regrese a Hamilton Batalla continua y Pérez contiene a Hamilton el mayor tiempo posible mientras Verstappen vuelve rápidamente a los escapes del dúo principal Pérez regresaba a voces después de hacer su parte del trabajo Por último, el diario Daily Mail de Inglaterra señaló Vaya pero que pelea entre Hamilton y Pérez Hamilton logró adelantar a su oponente antes de que Checo Pérez de Red Bull se defendiera con chispas volando para agarrarse al primero Lucharon en varias esquinas y ese fue un reloj sensacional Pérez luego se apartó del camino para que su compañero de equipo Verstappen ocupara el segundo lugar y entrara a voces Pérez hizo un trabajo excelente al detener a Hamilton y Verstappen ahora estaba de vuelta ¿Cómo califican la carrera y podio de Checo Pérez? Déjalo saber en los comentarios Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a Verstappen Sports Dale click a la campana para que te mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto